Así es, así es, aquí estamos con información de espectáculos y llegó a México la gira internacional de Sebastián Yatra, que se llama Dharma. Y fue de verdad un éxito abrumador, lleno, lleno, porque no se dice lleno total. Muchos compañeros dicen lleno total, no, se dice lleno. Gracias. Exacto. Porque a mí se me ha salido. Les voy a decir algo, está ahora sí que probando las miles del éxito, porque mira, está arrasando en todo el mundo y ya está por salir también la serie en la que debuta como actor, esta serie que produce Manolo Caro. Entonces dio una conferencia de prensa y habló de todo. Y hasta, ¿ustedes de qué creen? ¿De qué? Del tema de moda, del anillo de Belinda. ¿Y el anillo para cuándo? También habló. El cantante Sebastián Yatra llegó a México para conquistar a su público de la capital con el inicio de su gira Dharma, con la cual planea recorrer países como España, Argentina, Paraguay, Colombia y Ecuador. En su primera presentación en nuestro país, el colombiano hizo retumbar el coloso de reforma con temas como zapatos rojos, traicionera y varios más que hicieron cantar a todos los presentes. Buenas noches, Auditorio Nacional. Bienvenidos oficialmente al primer show de Dharma Tour. Minutos antes del espectáculo, Yatra ofreció una conferencia de prensa donde aprovechó el momento para mandarle ánimos a su amigo J Balvin tras la hospitalización de su mamá Doña Alba Meria a causa de la COVID-19. Yo albita a la mamá de Valvin la quiero muchísimo, es muy amiga de mi mamá y la tenemos así súper presente en nuestras oraciones en mi familia y por supuesto que le mando muchísima fuerza a toda la familia. También habló de su próximo debut como actor en una miniserie producida por Manolo Caro, donde mostrará un poquito de más a sus fans. Es un anticuento de hadas, es divertido, el humor de Manolo es negro como el mío por momentos y lo quiero un montón, así que es bonito uno poder artísticamente ir como con estos diferentes contrastes que me hace mucha ilusión y comenzar como esa etapa de mi vida en la actuación porque siempre quise actuar. Mi personaje es un gigolo. Sí, ahorita grabando la serie con Manolo, todo el mundo mirándome las nalgas, me sentí muy pacificado. El colombiano recibió por parte de su compañía de discos la entrega de varios reconocimientos por sus altas ventas para más adelante deleitar al público mexicano con su gran espectáculo. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. Es que cuando Dios da, da a manos llenas porque el triunfo, las mieles del éxito, les digo, la serie era hace una vez pero ya no, está por estrenarse, ayer ya se soltó el tráiler y ahí interpreta en su debut como actor a un gigolo y lo vamos a ver desnudo. Sí, es lo que dice que todo el mundo le veía las compas. Exactamente, la retaguardia. Pero ya con lo que dije ayer, ya, ya, la retaguardia. Y le tengo noticias a los fans, le tengo noticias a los fans de Sebastián Yatra. El día 3 de marzo, o sea, ya la semana entrante, va a estar en el programa de Jimmy Fallo. Ah, Jimmy Fallo. Ajá, Jimmy Fallo. Ay, mira. ¿Falo? ¿Falo es otra cosa? ¡Falo! Te faltó una N. El que hambre tiene en fan piensa. Bueno, de Jimmy Fallo. Sí, un balón. Fallo, el, exacto. Oye, ya ves como a todo el mundo le gusta el chismecillo. Bien que habló de la niña. Sí, Bueno, bueno.